Eeey ¿Y qué? ¿Pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Liga Master con el Real Madrid Y bueno, estáis viendo que estoy a oscuras, ¿vale? Es que estoy grabándolo un día antes, porque como ya ha empezado la cárcel Cárcel, cárcel entre comillas Pues... Como que tengo que grabar los vídeos un día antes y todo eso Y bueno, por eso veis que está de noche Y seguramente a partir de ahora sea así, ¿vale? Veréis un vídeo con el fondo así de noche Es que pasa de encender la luz Es que la luz encendida me molesta mucho, vale, prefiero grabarlo así No sé, ya me decís vosotros Pero yo creo que así... A mí se me ve bien la cara, ¿vale? El fondo da igual, es irrelevante Yo creo que así se ve bien, pero bueno Ya me decís vosotros en comentarios En fin, bueno, según lo que me digáis Pues seguramente... Grabe un vídeo de noche y otro de por la tarde y eso No sé por qué no tengo los cascos puestos Los voy a poner No sé por qué no los tenía puestos Bueno, tampoco es algo que sea demasiado importante Yo me los pongo, pues... Para escuchar un poco, pero... Tampoco... Tampoco es demasiado relevante, ¿no? Como no está el tema de la música ni nada, pues... La verdad, no importa mucho, pero da igual, me los pongo En fin, según el episodio de Liga Master Ahora sí que tengo más tiempo, ¿vale? En el primero, pues, iba un poco ahí... Iba un poco ahí apurado Al final he llegado, al final he llegado con tiempo Y... bueno Aquí estáis viendo el equipo Estáis viendo además aquí en el... En el fondo Que... Marco Asensio y Lucas Vázquez De momento pertenecen al equipo Me habéis dicho que venda a Lucas Vázquez A ver, sí Es para venderlo Es para venderlo, porque es que 25 años y 78 de media Lo siento mucho, Lucas A Lucas me gusta mucho la realidad Pero es que si en el juego no le pone la valoración que debería tener Pues... pues entonces ya Lucas se queda... Se queda ahí Se queda ahí un poco en el olvido Vale, se han roto las negociaciones de Gea Cancelé a las de Boateng Y en principio yo creo que podemos fichar a Neuer Yo creo que podemos fichar a Neuer Y voy a fichar a Neuer Y ya con Neuer y Keylor yo creo que ya Llevaríamos cubierta lo que viene a ser la portería Después de eso, pues tenemos ahí a Insigne y a Marez Como extremos, ¿no? Para quitar a Lucas Y... en principio bien Ramos baja a 89 Los cambios Los cambios estos de valoración y de jugadores Y todo eso Los intentaré Intentaré que se... Que cambie justamente cuando ocurra, ¿no? En el vídeo Pero habrá días que lógicamente por temas de tiempo Y eso no pueda, ¿vale? Este en principio sí que lo vais a ver, ¿vale? Ya veréis ahí que pone Ramos 89 y no 90 Que bien, igual que Ronaldo ayer Ronaldo ayer también cambió de 93 a 92 Lo cambié yo Y se vio ahí en el... En el layout Porque eso se llama layout, ¿vale? Para quien no lo sepa Vale, pues... 20 millones, ¿no? 20 millones, ¿no? 20 millones, ¿no? Incluso se podría intentar reducir más Pero no me la voy a jugar Eliminar opciones No, tiene una prima por partidos Y una prima por victorias Me jode eso, pero bueno Vamos a fichar a Manuel Neuer ¡Bum! ¡Ojo, ojo! ¿Cómo te lo pone aquí? Ahora tienes a Manuel Neuer en nómina Consulta el presupuesto de tu equipo Y ahí veis Que el presupuesto para fichajes baja 20 millones Y el presupuesto salarial baja 3 millones Ya está bajado, ¿eh? Es decir, tenemos 43 millones todavía para fichar Cosa que está muy bien Vale, me han dicho que la de Insigne y la de Mared Se han roto Ha sido rechazada Este jugador es muy importante para su equipo Pero merece la pena reabrir las negociaciones una vez más Vale Esto antes no se podía hacer Pero merece la pena reabrir las negociaciones una vez más Si me dicen que merece la pena, vamos a intentarlo, ¿no? Vale, en principio No, ya todavía no ha llegado, ¿no? Tendremos que esperar a que llegue Pero vale, Kiko casilla ya Transferible ¡Kiko, Kiko, Kiko! ¡Vas a durar poco! Ya de hecho habréis visto el cambio Sí, claro, habréis visto el cambio Y habréis visto que Keylor Navas ya está puesto en la suplente Y Noyer como titular, ¿no? Kiko Casilla Abierto a ofertas Lista de transferibles Lo siento mucho, a mí me gusta Kiko... Realmente Kiko Casilla no me gusta demasiado, ¿eh? No me da nada de seguridad cuando juega con el Madrid En fin Tenemos el espíritu... El tema de la estrategia lo cambié, ¿no? Sí, ya lo cambiamos, ya lo cambiamos De hecho el Madrid juega como a mí me gusta que juegue en los equipos Así que el equipo veis que está más o menos adaptado 93 es el espíritu de equipo Es un espíritu de equipo muy alto para empezar Y un espíritu de equipo que, bueno, el Madrid no he llegado a tener nunca, creo En pesos, ni el 16, ¿eh? Cuidado Eso porque como empezó con Benítez y con un estilo Que es que nadie sabía que jugaba el Madrid por aquel entonces, pues... Pues pasó lo que pasó Que se lió, que se lió muchísimo Vale Estoy pensando, estoy pensando Cuando viene Neuer Mejoramos la portería Siguiente posición a reforzar Es el lateral derecho Pero yo creo que Carvajal va bien Yo creo que Carvajal va bien Siguiente posición a reforzar Un central Quizá un central, un medio centro Un medio centro Porque James realmente tiene 86, que está bien Pero es corto, es corto realmente, tío Es corto, si lo pensáis 86 y media para un centrocampista En estos tiempos Quiero decir, ¿no? Que están bastante chetaditos Pues sinceramente es corto Así que vamos a poner medio centro Bueno, voy a poner medio centro, media punta, ¿vale? Que salga lo que sea Y... no, esto no Valoración general Pues... 88 voy a poner Vale, 6 jugadores, no hay muchos, eh No, 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 no hay muchos Vale, Pogba Ni esta Kroos, que ya lo tengo Bale, que no sé por qué sale, pero ya lo tengo Müller y Vidal Vidal Vale Ehhh... Este Pogba me llama mucho, eh Mirad, le han puesto el peinado este que se ha hecho Pogba ahora, ¿no? Pogba me llama mucho, eh Me llama mucho Pogba, vale, vamos a negociar con Pogba Y yo creo que ahora nos vamos a ir con Müller o Vidal Vamos a tirar con Vidal, venga Vamos a tirar con Vidal Debería haber tirado con Müller Porque Müller también lo puedes poner delantero e incluso en la banda Es más polivalente, ¿no? Pero bueno, da igual Vamos con Vidal Vale, pues... Bien, bien Los aficionados harán apodos a los jugadores y por ahí están explicando algunas cosas Es un informe de la evolución de tus jugadores Que los domina ahora por entrenamiento de habilidad marcaje Las traducciones están un poco mal hechas, eh Hemos visto ya bastantes errores en los vídeos Me imagino que... No sé si pondrán una actualización o algo para arreglarlo, pero... Esto está mal traducido Está ahí sin separar Además ese por creo que sobra totalmente No, no, no sé Llegamos al primer partido de la temporada oficial, madre mía Ojo, 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 presentación oficial de Manuel Neuer Ahí está firmando contrato Joder, qué cocho, ¿no, Neuer? Joder, chaval Pues ahí está Tenemos nuevo portero Y... Es el mejor portero del juego, ¿vale? Entonces no podemos tener un portero mejor ahora mismo Fichón jugador Uh, 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 1250 gp, esto Neuer se ha unido al equipo Vale, por cierto Me he metido ya en varias cuentas, de hecho En esta principal, ¿no? y en otras tres más Me he metido en MyClub Para recibirlo del jugador del once del año de la UEFA No digo nada, pero dejadme en comentarios si queréis que haga un mal opening en esas tres cuentas y a ver si me toca... El bicho O Messi, o Neymar, o... Bueno, Neymar no sé si está Creo que está Suárez, no lo sé Enhorabuena, su estado a tu primer jugador, seguro que estás deseando verle en acción No obstante, ten en cuenta que los nuevos suficientes podrían no estar familiarizados con las instrucciones del equipo Esto, esto cuidado, eh Cuando un jugador con baja familiaridad de instrucciones juega a un partido, el espíritu del equipo disminuye y el juego en equipo se resente Ahí estamos demostrando que yo no he sido un mal entrenador en PES 2016, sino que... Ha faltado, ha faltado espíritu del equipo Cuanto más partidos juega un jugador, más irá familiarizándose con las instrucciones del equipo Así que me merece la pena no tirar la toalla durante este difícil periodo de aprendizaje Vale, vale, muchas gracias por... Por la información Vamos a poner a Noyer Es ya el partido Vale, es ya el partido Es ya el partido Sí, 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 sí ¡Ya, es ya! Vale, pues vamos a hacer el banquillo Sí, porque el banquillo hay que hacerlo Parece, parece, parece que no, pero el banquillo hay que hacerlo Si no, después a saber lo que te sacan ahí Vale, Casemiro, Isco, yo creo No... Yo creo que un jugador de banda, ¿no? Bueno, marca Osencio que puede jugar de media punta y en banda Y Monata Pues ya está hecho el banquillo No ha sido tampoco mucho trabajo Vale Y ahora estos cuatro Que son, aquí están los siete Y aquí están los otros cuatro que suman once Y aquí ya los reservas Fico Casilla y Mariano Villar De momento son los dos únicos reservas Que tenemos Vale, he puesto a Neuer y no ha bajado el espíritu de equipo Me gusta eso Me gusta eso ¿No puedo ver el espíritu de equipo en Sevilla? Eso puede ver No se puede ver, antes sí se podía Antes sí se podía, pero ya no Bueno, pues nada Tampoco es algo que me importe demasiado Negociaciones, ¿qué pasa aquí? ¿Pasa algo? ¿Ofecta por Kiko Casilla, quizá? ¿Por qué me han puesto eso? Ah, claro, porque habrá llegado a Neuer No, no, para enseñarme que está ahí ya, vale Me imagino que será por eso Vale, pues hice la encuesta Ahora una semana Sobre qué queríais Y queríais que juegas en partidos O que fuese en modo entrenador En los partidos para subir espíritu de equipo Al comienzo de la temporada Habéis elegido que simule modo entrenador, ¿vale? Y eso es lo que voy a hacer Vale, no sin antes No sin antes mirar a la dificultad Porque esto Esto es importante Dificultad profesional Yo creo que voy a ir en juvenil, ¿eh? Voy a ir en juvenil No dejamos una... No dije Una dificultad Simplemente dije que ya iríamos viendo Este primer partido vamos a ir en... En juvenil y a ver qué tal James lo veis ahí que está bajo de moral Pero me da igual, ¿vale? Estos partidos Tienen que jugar los titulares sí o sí Para subir los titulares Su espíritu de equipo Vamos allá Primer partido oficial No ha habido pretemporada ni nada Bueno, sí Esto es pretemporada Pero es oficial, ¿vale? Es oficial Y nos estamos jugando a la Supercopa de Europa Y no es tontería Vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre Joder Estoy viendo ahí... No, no, da igual No me hagáis mucho caso Pero estoy viendo ahí En la cámara Y... Cuidado, eh Cuidado Aquí tenemos la Supercopa Por la que vamos a competir Ojo Es muy bonita la Supercopa, ¿eh? Es muy bonita la Supercopa Pero sin duda la mejor es la Champions La orejona, tío Esa es increíble Vamos al partido Y vamos a ver Podemos poner el menú este Vale, 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 vale Ojo Esas indicaciones de a dónde están yendo los jugadores No... No, no, no me gusta mucho Pero bueno Ataca el Sevilla Dale, roba a Marcelo Vamos, hay que salir a la contra Qué bien salir a la contra el equipo ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota el espíritu de equipo? ¿Eh, chavales? Se nota el espíritu de equipo 93, va Y hasta llegar a 99 Seguiremos haciendo esto Eh, ¿qué ha pasado ahí? No, no sé qué ha pasado ahí Ha sacado Sergio Rico Ah, no, es Sirigu Es Sirigu el que está jugando Vale Ojo, ojo, el bicho El bicho Ay, ay, ay Mi madre El bicho que lo ha fallado No pasa nada Los partidos duran 90 minutos Más el descuento Que ya sabéis que el Madrid Es el Madrid, eh Y ya el Sevilla le jodió una vez El descuento El 92 92 30 y algo 92 Y algo fue, ¿no? El partido del Sevilla No, no lo sé, no lo sé Pero vaya que estuvo por ahí Por ahí también Minuto 93, vaya Modric, Bale 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 Yo no lo entiendo No lo entiendo Qué ha hecho ahí Eh, vale Uf, cuidado en Sevilla Cuidado en Sevilla Que Cuidado en Sevilla Que no son mal equipos Vaya Vamos a ver qué hace el equipo El nuestro, digo Carvajal, ponla Benzema Para, para Sirigo Para Sirigo Eh, minuto Minuto 23 ya casi Ahora sí Y no, no, no No hemos marcado, eh A ver si A ver si he puesto Demasiada dificultad De todas formas En un partido así Sabéis que Hay prórroga, vaya Es una final Y por tanto Hay prórroga Hay penaltis Y si hiciese falta Ojo, ojo, ojo Ojo, ahí está Marcó gol Traspase medido Yo no lo he marcado Lo he marcado en tema Pero bueno Me daban a mí los PP Ahí está, ahí está Esa es buena Benzema Marcó gol tras balón largo Yo no he marcado gol Pero da igual Me gusta igualmente Ojo, Dani 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 es muy bueno Vamos a ver Este gol podría pasar A la historia Me imagino que porque Ha marcado la final ¿No? ¿O por qué? Uh, uh Creo se ha animado Desde lejos, eh Creo se ha animado Desde lejos Vamos a ver Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué ha pasado ahí? Han pasado muchas cosas ahí Pero no ha habido gol Vale, el equipo ha ido Ha replegado bien líneas Vale Ojo, saque de banda nuestro Vale ¿Qué ha hecho Cris? Cris, ¿qué has hecho? No lo sé, no lo sé Pero de momento Sevilla tampoco está creando mucho peligro No ha tirado de hecho Y nosotros hemos tenido ya Unes cuantas ocasiones Ojo, Kroos Uf, Kroos Yo esperaba un tiro de Kroos Ahí desde la frontal, eh Y un gol Esperaba un gol Kroos es muy bueno, tío Kroos me gusta mucho De verdad Benzema vuelve a fallar Bueno, bueno Ha tirado a puerta Pero no ha marcado Benzema, Benzema Ha vuelto a perder un balón Benzema Lo veo, lo veo torpe Benzema ¿Qué tienes a Morata Ahí presionando en el banquillo, Benzema? Voy a tener que sacar a Morata, eh, Benzema Y no quiero Y no quiero Bueno, sí, sí quiero Pero Lo voy a sacar igualmente Vamos con la segunda parte, venga Hay que estar animados, hostia Y vamos ahora con un juego nuevo Bueno, ahora sí me veis a oscuras Mientras cambia la pantalla Vale Ahora me veis un poco aquí La claridad otra vez, ¿no? Son unos segundos Lo único que me veis así oscuro Y como he dicho antes Si queréis que encienda la luz Es tan simple como Acercarme aquí Encender la luz Pero es que sinceramente Prefiero la luz apagada Me viene mejor para la Vita ¿Mejor? No, 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 lo digo en serio No vale coña Sé que podéis pensar que no Que es mejor la luz encendida para la Vita Pero para la mía no Para la mía no Vale, Sevilla ha robado ahí Y va a salir a la contra Va a salir a la contra Va a salir a la contra Bueno, ya contra poco Porque ya está todo Toda la defensa de Madrid ahí Qué bueno es Pepe Qué bueno es Pepe Es muy bueno Pepe Han hecho un cambio en el descanso O sea, ha salido viento por venir de Vale Me parece bien Ojo, Kroos Vamos Pásase la Ville, hombre Vale Joder Pon la Ville Bueno, o pon la Carvajal Pon la Carvajal Pon la Carvajal Remata al bicho Y falla el bicho Ay, mi madre Que ha fallado el bicho Que ha fallado el bicho Vamos a hacer algún cambio Venga Creo que es momento de quitar a James Voy a sacar a Isco Isco tiene 85 de media punta Tiene 83 de medio centro Y 85 de media punta Sube mucho Sube mucho Isco Demasiado Joder, subir dos puntos En una posición en la que se supone Que no es la suya Cuidado Veil ha perdido el balón ahí un par de veces No pasa nada, Veil No pasa nada Si pasa, si pasa Pero bueno A ver, ahí va Ojo Benzema 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 Lo pierde Benzema No pasa nada, vale No pasa nada Si, si pasa Vamos a hacer como que no Ojo Disco Ay, mi madre Que jugada ha hecho Disco La jugada de Disco ha sido Muy, muy buena Vale De momento Disco Mejor que James Voy a sacar a Morata Me apetece Me apetece sacar a Morata Y... ¿Qué más? Que Asimiro De momento no Voy a sacar a Varane Voy a sacar a Varane Porque Varane Tarde o temprano Va a alcanzar a Pepe De queda De queda Pero tarde o temprano Lo va a alcanzar Yo creo que para la temporada Para la segunda temporada Seguramente ya Ya haya alcanzado a Pepe Ojo 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 Vale Sale Sale Noyer Sale Noyer Que Noyer Es un peligro Con esas salidas Es un peligro Pero ahí lo he hecho bien Vale Minuto 72 De momento vamos ganando Pero 1-0 Un poco Un poco El otro mundo Ojo Carvajal Carvajal Le ha faltado Le ha faltado Central Ojo Que el centro Veil ahora No, no centra Veil es un poco Chupón Por lo que veo Madre mía Que bien lo ha hecho Disco Que bien lo ha hecho Disco Con el pase ese a Morata Y Morata marca Morata marca Sabía que Morata iba a marcar No sé por qué Bueno, sí Porque iba a aprovechar Todas las que ha fallado De Benzema Ojo Ojo La ha jugada otra vez Ojo 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 Uff Ha cortado el portero El valor largo de Veil a Morata Ojo Veil de nuevo con Cristiano ¿Qué pasa ahí? Ah, ha tirado Pero ha parado Vale, vale El córner Ojo No Saca al portero La tiene Modric Marcelo Cristiano Modric Marcelo Disco Disco Pierde Vale, ya vamos 2 a 0 Así que ya da igual Realmente si Sevilla marca un gol Vale, 2 a 0 Vamos Uff Lo que estoy viendo Es que el partido Como que es demasiado largo Creo que para los partidos Estos simulados Creo que le voy a bajar Lo que viene a ser el tiempo Le voy a bajar el tiempo Porque si no es demasiado largo Llevamos casi 20 minutos Y no apenas hemos hecho nada Vale, este Quedará largo Este partido Pero ya a partir de ahora Bajaré el tiempo Y además voy a hacer este vídeo Más largo En compensación En compensación Por este partido tan largo Vale, pues Minuto 90 ya 2 a 0 Sevilla ya no puede ganar No le da tiempo De meter dos goles Y ojo Ojo que se viene el tercero Se viene el tercero Se viene el tercero Morata en el 93 otra vez En 93 otra vez 3 a 0 Pero tampoco ha habido Tanta sensación de superioridad Ojo Trofeo ganado Victoria Liga Master Ahí está Pues ahí está Ahí está el equipo Celebrando La primera Supercopa de Europa Que conseguimos Y que está ya En el layout Está ya en el layout Primer título Total De títulos Uno Vale Sé que falta el Mundial de Clubes Pero Es que no cabe Es que no cabe Es que no puedo meter el Mundial de Clubes Ojo ahí Ramos Levantando La Supercopa Pues ya está Primer título de la temporada No ha tenido que pasar mucho tiempo Segundo episodio Primer título de la temporada Me gusta Me gusta eso Me gusta Sí, sí, sí Me gusta eso Primera victoria Y además primera victoria Primer partido Primer título Primera victoria Primer todo Primer todo De verdad Y ya empieza la liga Joder Que pronto Prontito 15 de agosto Bueno Ojo, ojo, ojo James ¿Qué pasa con James? Jugador inteligente Este es nuevo jugador inteligente James Rodríguez Ha adquirido Nuevo rol en el equipo De jugador inteligente El rol en el equipo Indica de qué forma El jugador contribuye al equipo Cuando un jugador Tiene designado un rol en el equipo No solo beneficia Sus rendimientos Sino también El de sus compañeros Construir tu equipo Alrededor de jugadores Con un rol en el equipo Definido Te ayudará a sacar El máximo potencial del equipo La capacidad de un jugador Para hacerse con un rol En el equipo Dependerá de su personalidad El desarrollo de la personalidad Del jugador Dependerá de sus acciones En el terreno de juego Vale ¿Y qué hace exactamente Lo de jugador inteligente? No me lo vais a decir, ¿no? No Vale Novedades con Marek Insigne y Pogba Se rompen las negociaciones Con Vidal Y me llega una oferta Por Mariano Vale Mariano Al Sevilla No sé si cederlo Al Sevilla Sevilla tiene ya A Vieto A Ben Yeder No sé yo si Mariano va a jugar demasiado De momento vamos a pedir Un poco más aquí Al Sevilla Puedo cambiar la sesión De seis meses Añadir opción de compra Le puedo añadir Una opción de compra Le puedo añadir Una opción de compra Yo A A la sesión del Sevilla Para que Sevilla Me compre al jugador Es interesante Pero lo veo Lo veo poco útil, ¿no? Lo veo poco útil 66 millones de Marek Jojo Jojo Vamos a reducir Cuota de traspaso, ¿eh? Insigne 30 Bastante menos Incluso podría intentar reducirlo, ¿eh? Porque 30 30 Vamos a ver Que podemos reducir aquí Con Insigne No podemos reducir nada O pago 30 O pago 30 68 O poco va Mucho menos Mucho menos De los 120, ¿eh? Mucho menos Mucho menos, sí Insigne, ¿qué? Insigne es que Efecto error en el equipo Jugador de equipo Es Insigne A ver, puedo ver Vidal es líder Pogba es virtuoso Marek me imagino Ser virtuoso Sí Vale, es interesante Eso de los roles en el equipo Se ve que este año Cobra importancia Lo añadieron en PES 2016 Y este PES 2017 Cobra bastante importancia Por lo que parece Nuestra calidad Marcó la diferencia Efectivamente Compañero Manuel Vale Voy a aumentar la dificultad Yo creo que con 3 a 0 Es un resultado Abultado Palmarés Ojo que lo tenemos aquí Vale Aquí tenemos Ojo Competiciones nacionales Liga española Copa de España Y Supercopa de España Y las internacionales La UEFA Champions League La Supercopa de la UEFA La Copa Internacional de Equipos Y la Copa Internacional Vale, este es el Mundial Este es el Mundial No aparece Eurocopa Ni Copa América Ni nada de eso No, en principio no Y lo que tampoco aparece Es la Europa League Que a ver Que soy de Madrid Que no voy a bajar A la Europa League Yo creo que en ninguna temporada Pero La posibilidad está La posibilidad está De que baje En algún momento Vamos o Vamos o Vamos o no Vámonos Vámonos A negociaciones Espíritu de Equipo ¿Cómo está el Espíritu de Equipo? 95 Bien Bien Si va de 2 en 2 En principio hasta 99 Quedan 4 Un par de partidos más Y en principio El Espíritu de Equipo Estaría al máximo O sea que está Muy, muy bien Por cierto No he cambiado el tiempo Lo cambio ahora No os preocupéis, ¿vale? No os preocupéis Lo cambio ahora Bale ha aumentado a 91 Hombre Bale Bale Aumenta a 91 Está muy bien eso Sí, 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 sí Vale Me gusta eso Celta de Vigo Real Madrid Vale Primer partido de Liga Primer partido de Liga Celta-Real Madrid Vamos a ver un momento Tenemos la posibilidad De fichar a Insigne Es que Ficho a Insigne o qué? Ficho a Insigne o qué? Ficho a Insigne Ficho a Insigne Sí Ficho a Insigne Sí Acabo de fichar a Insigne Hecho bien Yo creo que sí, ¿no? Pienso que sí Pienso que era algo Necesario fichar un extremo Y ya que está Insigne Pues ¿Por qué no? Vale Poner en lista de transferibles A Lucas Vázquez De momento por Kiko Casi ya no hay oferta Y por Mariano Está la del Sevilla A la espera también Ahora de una oferta Por Lucas Vázquez Vamos a opciones generales Vamos a bajar el tiempo Lo voy a poner al mínimo Vale, 5 minutos He aumentado la dificultad Y he bajado el tiempo Cuidado No vaya a ser que el partido Acabe ahora 0-0 Que por poner puede ser Vamos a ver Bueno, están más o menos Todos motivados Menos que a bajar Y Bale Pero bueno Da igual Aún así ya sabéis Que voy a poner a los dos titulares Para que sigan aumentando Ese espíritu de equipo Y vamos con otro partido más Primer partido de liga Segundo del episodio Y como ya dije Al principio Hasta tener 99 de espíritu de equipo Voy a hacer esto Y cuando a lo mejor Se lesiona un jugador titular Pongamos el ejemplo Se lesiona a Cristiano Ronaldo Y el jugador que va a sustituirlo Es Insigne Pues al poner Insigne Lógicamente el espíritu de equipo Bajará seguramente Y si baja Lo que haremos será Sin mover partidos Hasta que ese espíritu de equipo Por Insigne añadido Suba Esto lo haremos con cada jugador O al menos lo intentaremos hacer Con cada jugador ¿Vale? Para que al final Los 22 jugadores del equipo Tengan La posibilidad de jugar Y el espíritu de equipo No se resienta ¿Vale? Ese es el objetivo final Que los 22 jugadores Pueda ponerlos yo En cualquier partido ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Y el tema de los cambios En los partidos No vamos a tener A tener dos plantillas ¿No? Como hago en FIFA Sino que simplemente Iremos con la titular A todos los partidos Y ya está Y se irá haciendo cambios En cuanto Vaya cambiando La moral de los jugadores ¿No? Vale Uf Yo creo que Cuando tengamos el 99 de espíritu de equipo A lo mejor Digo un partido Venga Voy a poner a un suplente Y voy a darle en modo entrenador ¿Vale? Para subir el espíritu de equipo Con ese suplente Pues cosas así ¿Vale? Cuidado del Celta Que casi marca Cuidado del Celta Que casi marca A ver si no me he venido yo arriba Con la dificultad Pierde Bale Cuidado, eh Cuidado Vale Ojo, ojo Ojo Ha tocado muy bien el equipo ahí, eh Ha tocado muy bien Eso sí Ha salido Ha salido Vale Benzema 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 no, eh Benzema no ¿Ha entrado eso? Pensaba que había entrado, eh Pensaba que había tirado Hostia, no Aparecer, ¿no? Vale Eh Robar el balón ¿Por qué? Vale, Modric Modric es muy grande, tío Muy grande Ese pase de Cristiano No es que haya sido muy bueno, eh No La verdad es que no Vale, ahí está James Perfecto Vale Uf Está jugando Está jugando muy bien el equipo, eh ¡Ojo! Joder con Sergio Álvarez ahora Lo va a parar todo Uf Ha salido sin que toque nadie Ha cogido tanto efecto que ha salido sin que toque nadie, tío Vale Vale Vamos con la segunda parte Vamos con la segunda parte Y Quiero ganar el partido, eh Equipo Quiero ganar el partido ¡Ojo! Fuera de juego Vale Vale, ¿veis? Ya indica falta Pero indica entre paréntesis el fuera de juego, ¿vale? Es que el año pasado yo con las faltas a veces me liaba yo un poco, ¿no? Vale Vale, vamos a ver Eh Minuto Minuto 54 Y el partido va 0-0 Me interesaría ganar al Celta, eh Me interesaría ganar ¡Ojo! ¡Ey, tío! Tira 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 Pasa Haz algo No pierdas el balón Vale Eh Vamos a hacer algún cambio, eh A Bale Lo veo flojo, eh Lo veo flojo a Bale Voy a sacar a Asensio Voy a sacar a Isco para el mediocampo Y voy a sacar a Morata Morata, tío Es que Morata me gusta demasiado, tío Morata tiene que jugar También me gusta mucho Benzema, tío Pero Benzema Falla Falla, tío Morata es la que ha tenido La mentira Joder, ese pase de Cristiano era malo Tío Minuto casi 70 Y el partido va 0-0 Minuto 70 Y el partido va 0-0 Eh No, tío Balón para el Celta, ¿verdad? Minuto casi 75 Y Y el partido va 0-0 Minuto 75 Y el partido va 0-0 Por favor, equipo Vamos a marcar un gol Me echastele al bicho Morata Morata con el bicho El bicho El bicho se va de uno El bicho se mete en área Morata Morata no tira ni hace nada Por favor Quiero un gol Quiero un gol Modric Modric Joder, había empezado a hacer paredes Modric y Isco Pero no han conseguido nada Uf, como ha luchado el bicho de ese balón Vale, 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 vale Vamos Morata Asensio Morata Modric Para Asensio Álvarez otra vez Por favor Estamos en el descuento Estamos en el descuento Y el partido acaba Hay que bajar la dificultad Hay que bajar la dificultad Hemos tenido muchísimas ocasiones ¿Eh? ¿Hemos podido tirar cinco veces a la puerta? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dos tiros a la puerta Si eso han sido los de la primera parte Y hemos tirado dos seguidos de la prórroga Ala, ala, ala Esto está mal Hemos tirado cuatro o cinco tiros Hemos tirado Pero no ha habido suerte de cara a la puerta Vale, el Barça empata Que eso es bueno Porque seguimos manteniendo Ah, no sé Es el primer partido Iba a decir Seguimos manteniendo No, no seguimos manteniendo nada Bueno, sí Con el Barça sí seguimos manteniendo la distancia Con los demás equipos De momento no Pero bueno Los demás equipos en principio Van ahí fallando Le está doliendo la garganta Debería dejar el vídeo por aquí, ¿vale? A ver Es un informe de la evolución de tus jugadores ¿Recuerdas que el otro día Barco Asensio jugó fuera de su posición? Pues si los jugadores juegan varios partidos En una posición distinta Se acostumbrarán a ella Y la harán suya Si quieres que un jugador Se adapte a otros posiciones Haz que juegue varios partidos en ella Para ver cómo le va Esto es lo nuevo de las posiciones, tío Pues esto está bien, ¿eh? Pero a ver Me imagino que me avisarán, ¿no? De que el jugador se ha acostumbrado A esa posición Me gusta eso Me gusta eso Novedades en las negociaciones Por Mariano Marev Pogba Y ha llegado Al equipo El nuevo Vale Ojo, ojo Marco Asensio apunta buenas maneras Las apunta Las apunta a la vida real Y aquí en el PES Por lo que parece también Vale He conseguido bajar La cuota de Marev Pero además sigue siendo demasiado caro Y Pogba igual Vale Vale, pues ha llegado El nuevo jugador Insigne Nuevo extremo Y ahora Mariano Mariano, Mariano, Mariano Mariano, ¿qué? Te vas a ir, ¿no? Sí, venga Que Mariano se vaya Que Mariano se vaya Venga Esa es Sevilla Que ya tiene delanteros Pero bueno Vamos a llegar Al siguiente Al siguiente Parón La siguiente vez que pare Y ahí lo vamos a dejar ¿Vale? Ya estaréis viendo Insigne El nuevo fichaje Y bueno Eso está bastante bien Está bastante bien, tío Como ficha muestra 81 Bueno, antes de acabar el episodio No está nada mal Y vamos a ver Vale Aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Con el anuncio De la convocatoria de la selección Así que nada Mariano se ha ido el equipo Y ya está Ya está Quiero mirar una cosa A ver si cambia eso De la clasificación Para ver el presupuesto Ahí está 14 millones es lo que tenemos No es mucho No es mucho La verdad es que no es mucho Yo esperaría El mercado de invierno Y es lo que voy a hacer Yo creo que ya no voy a fichar Nadie más Porque con 14 millones No voy a fichar Nada mejor que lo que tengo Quizás Quizás sí que pueda fichar Algo mejor que Asensio O algo mejor que Nacho Que son los que ahora Están con media más baja Pero No sé Confío en Asensio Y Nacho Pues bueno Tampoco es que vaya a jugar mucho Es cuarto central Así que No va a jugar mucho Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio Segundo episodio Más largo de la habitual También hemos tenido Un par de partidos simulados Espíritu de equipo Por cierto Ahí lo marca 95 95 tío No ha subido No ha subido El espíritu de equipo Bueno pues Da igual Seguiremos jugando partidos Hasta que suba ¿Vale? Nada más por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si así Podéis dejar un like Más ahora Que estamos en el comienzo De la serie Y nada Esta tarde Tenéis un vídeo Bueno esta tarde Esta tarde para vosotros Mañana para mí Tendréis un vídeo De otra Liga Mastermas ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!